El día de hoy se definió la última plaza del repechaje en las eliminatorias de Qatar 2022. Perú tras ganarle a Paraguay se quedó con el quinto puesto que lo coloca en el repechaje, de la mano del tigre gareca que sigue haciendo historia. Por otro lado, Chile no pudo contra Uruguay, perdiendo 1 a 0 y quedó eliminado del Mundial por segunda vez consecutiva. También otro que se quedó afuera de Qatar es Colombia, quien a pesar de ganarle a Venezuela, dependía que Perú no ganara su partido. Con estos resultados los clasificados al Mundial de parte de Sudamérica son Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador y Perú al repechaje. ¡Gracias por ver el video!